Bueno, gracias por hacer esta entrevista y fotos conmigo. Sí, sí. ¿Y cómo te llamas? Taylor. Bueno, y algunas cosas, eres dominicana, ¿verdad? Sí. Bueno, algunas cosas que quiero preguntarte. Yo he vivido aquí en República Dominicana hasta casi un año y yo vi como muchos, yo he visto muchas mujeres, mujeres solteras aquí en República Dominicana y es como es muy como increíble porque hay muchas chicas muy bonitas como tú. Es como, ¿por qué tú piensas que hay muchas mujeres solteras, muchas madres solteras aquí en República Dominicana? Porque ya los hombres no están valorando a nosotras las mujeres y por eso las mujeres prefieren quedarse solteras. Sí. Repita eso otra vez. Porque ya los hombres no valoran a nosotras las mujeres y por eso nosotros decidimos quedarnos solteras. Mmm, entonces es como la relación entre dominicana y dominicana. Es un poco difícil. Sí. Ok, como una telenovela, algo así. Ah, sí. Ok, interesante, interesante. Y bueno, tú estás diciendo que hay pocos problemas con los hombres aquí, pero una pregunta, tú, si yo estaba buscando por una novia aquí, ¿tú crees que la mayoría de dominicanas son fieles? Para mí sí. Para mí sí. Para sí, ok. Tú estás fiel, tú tienes. Claro. Ok, entonces, ok, yo voy a la pregunta, es como, si yo, por una razón, yo fui a la cárcel, ¿entiendes? Es como, por un año, es como, ¿tú vas a esperar? Claro, yo te esperaría y te iría a ver a la cárcel también. Sí. Wow, eres muy fiel. Muy fiel, sí. Ok, y bueno, mi última pregunta para ti es como, bueno, una pregunta que muchos hombres quieren saber es como, generalmente, es como, ¿dónde alguien puede encontrar una mujer? Si, por ejemplo, si yo, un extranjero, si yo debería ir a un gimnasio, debería ir a un mall, es como, ¿dónde puedo buscar una mujer? Generalmente. Donde sea, que tú vayas siempre, hay mujer, en el mercado, donde sea. Ok, es como, ¿qué un hombre debería decir? Hola, bonita, hola, ¿qué? Algo así. Sí. Ok. Tratar y hablar con cariño. Ok, interesante, interesante. Ok, porque en Estados Unidos es un poco más difícil. 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 Sí, sí, bueno, esas son todas mis preguntas, de verdad, y ya, 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 ya. Ok. Y tu español es muy bueno. Oh, de verdad, bueno, gracias. Yo tengo una, yo estoy estudiando un poco, sí, sí. Tengo una profesora, se llama Sarah, pero yo estoy pensando de cambiar profesora. Sí, porque Sarah es muy buena. Sí, pero es que quería una profesora un poco más picante, de verdad, sí. Ok. Pero, ¿a qué hora es? La doce y media. Oh, wow, ah, mi clase es muy pronto. Bueno, vamos, vamos. Ok, hasta luego. No, 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 no. Vamos a hablar del verbo pasado. Yo no sé mucho de los verbos pasados, de verdad, pero yo puedo tratar. Tú puedes hacer la primera pregunta. ¿Qué comiste? Bueno, yo como espagueti. No, no es correcto. Bueno, te digo, es muy difícil para mí. Tú necesitas más motivación. ¿Qué tipo de motivación? Serán los dos. ¿Seguro? No. Ok. Gracias. 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 Gracias.